Hola Peti Industria y un saludo, ¿cómo están? Nos encontramos aquí abriendo el primer día de congreso VEDLATAM en el Centro de Eventos Valle del Pacífico y tengo a mis espaldas la sala de gastro, de gastro LATAM. Aquí, quien se tomó la sala es Asiflux de Carval y bueno, nos ha invitado desde las escarapelas a portar el rosa, así que yo los invito a que entendamos a qué se debe este color y conozcamos cómo se desarrolla la agenda en la sala de gastro. Acompáñenme. Me está acompañando Luis Eduardo Ramírez de Carval. Luis Eduardo, bienvenido, ¿cómo va todo? Muchísimas gracias, todo excelente, todo muy bien. Como pueden ver, pues nos tomamos la sala gastro del VEDLATAM, ¿cierto? Con Asiflux, con nuestro producto, nuestro citoprotector gástrico que alivia y protege rápido efectivamente el tracto gastrointestinal de las mascotas. Desde la entrada, pues digamos, nos están dando estos escarapelas con este cordón rosa, entramos y el arco está súper iluminado, es muy atractivo y viene ese color rosa. Todo lo que es la silletería, toda la sala está muy rosa y digamos que estábamos acostumbrados a ver el naranja Carval. ¿Este cambio a qué hace referencia? A que nos estamos transformando porque vienen grandes cosas con Asiflux. La verdad, nos estamos yendo hacia las tendencias que nos está mostrando el mercado en cuanto a publicidad y mercadeo, pero no se preocupen, el producto sigue siendo igual, sigue siendo la misma composición y las mismas presentaciones, tanto en tabletas ranuradas, de fácil administración como suspensión. Entonces sigue siendo igual. Bueno, ahí está la invitación para que conozcamos más de Carval, para que lo sigamos porque este año traen muchas novedades, muchas noticias y que disfrutemos este día y estos dos que vienen de VEDLATAM, esta sala de gastro que está muy, muy hermosa y además está brandeada por Asiflux y van a traernos mucho contenido de valor. ¿Qué mejor sala para estar aquí que la de gastro? Y es un tema que coge fuerza, que ya pasa a ser muy importante para las familias multiespecie y hay que estar capacitados porque los desafíos en gastro demandan de mucho estudio. Muchas gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a ti, a todos bienvenidos al VEDLATAM, a esta sala gastro y ya saben, nos estamos transformando porque vienen grandes cosas con Asiflux. Chao.